Según LinkedIn, un 94% de los trabajadores permanecería más tiempo en una organización que invierte en su desarrollo profesional. Pero solo el 29% dice estar satisfecho con las capacitaciones que ofrece su empresa. ¿Quieres potenciar el talento de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu organización? Descubre nuestro módulo de capacitaciones. Con Book, optimiza la gestión de tus capacitaciones con la plataforma de aprendizaje más completa del mercado. Automatiza la gestión de tus capacitaciones y hazle seguimiento. Sube todo tu contenido y crea tus propios cursos. Motiva a tus colaboradores con gamificación, social learning, diplomas, certificados y más. Crea planes de aprendizaje personalizados y evalúa los resultados con reportería completa. Todo desde la misma plataforma. ¿Quieres más? Accede a los mejores cursos a precios exclusivos en nuestra tienda de cursos. Ahí encontrarás cursos e-learning y en vivo de los proveedores más destacados del mercado. Coursera, Udemy, Bookplay y más. Además, podrás solicitar nuestro servicio de cursos a medida para ayudarte a diseñar contenido personalizado y atractivo. Con Book, dale a tus colaboradores la satisfacción de alcanzar su máximo potencial y crea un lugar de trabajo más feliz.